Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien y como vieron aquí abajito en el título, hoy les traigo el que llevo en mi bolsa 2016 así que espero les guste muchísimo este video, bienvenidas, yo soy Alejandra y se sale Premio Com 96 Y bueno chicas, vamos a comenzar con este tag y a mí me encantan las bolsas yo tengo muchas bolsas y siempre trato como que de irlas variando para que no sea siempre la misma entonces les voy ahorita a enseñar como las que más utilizo, que son las que recientemente he estado como intercambiando y eso pero la que ahorita tengo en estas últimas semanas es esta entonces pues les voy a enseñar ahorita lo que tengo en esta, pero también les voy a enseñar las otras que también utilizo y pues bueno, es una de estas también esta que me encanta porque es así como, o sea, es como muy rígida pero también me encanta, o sea, me gusta que nunca pierde la forma que está, ay no sé, me encanta, está muy 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 bonita aparte va como con todo y a mí se me hace muy elegante y tiene aquí como unos colijitos muy muy bonitos y la otra, esperenme tanto porque se fue para acá este, es esta que es de Forever 21 creo que en un haul se las enseñé, creo que sí este, entonces sí es de Forever 21 me gusta porque tiene muchos espacios, tiene muchas bolsitas y es, o sea, le caen muchísimas cosas y como que no se ve grande, bultosa entonces sí, me gusta también mucho esta y cada vez que puedo, la tengo, sé que voy a cargar muchas cosas entonces me llevo esta entonces sí, les estaba diciendo que les voy a enseñar que tengo en esta en particular y pues aquí tengo un gel antibacterial porque es muy muy importante siempre cargar un gel antibacterial contigo en la parte de acá atrás tiene un cierre pero aquí nada, es como que voy metiendo a veces cambio y eso pero como no utilizamos nosotros este mucho dinero en efectivos como que ya todo lo pagamos con tarjeta entonces como que ya no se utiliza mucho y pues por la parte de adentro es igual así y en uno de los bolsillitos más chiquitos de este lado de acá tengo las llaves y pues estas son las mías también aquí tengo unas tarjetas de la veterinaria donde llevo a los perritos aquí bueno, también otra de las cosas que tengo es esta que es una ranita y en la parte de acá adentro tengo toallas femeninas uno nunca sabe cuando se va a presentar la oportunidad o la ocasión en que vayas a estar en tus días o también a otra persona que no traiga pues ya, tú le das una y listo tengo mi cartera esta es mi cartera entonces aquí traigo pues lo que son tarjetas el IFE yo soy muy creyente del Espíritu Santo así que también lo traigo aquí como les dije casi no cargamos dinero y aquí traigo un dólar nada más es lo único que traigo pero aquí están como las cosas más importantes entonces por ejemplo si tengo que nada más llevar alguna cosa es la cartera no traigo aquí el celular adentro porque nunca lo pongo adentro siempre lo traigo conmigo entonces pues no tengo también siempre los audífonos pero ahorita me los quito porque estaba hablando con mi abuela entonces ahí está también tengo una libretita estas se las enseñé en la cajita de Beautycon que me mandaron con una plumita y esta la traigo aquí porque a veces tengo ideas para el canal entonces como que las voy anotando aquí y pues para mí es como muy importante siempre tener esto y aparte también por si se ofrece dar un teléfono dar correo del canal o lo que sea pues ahí puedo arrancar una hojita también tengo estos Kleenex y pues también es muy importante tener papel en tu cartera también tengo esta cosita que es un kit súper y súper mega básico para las uñas y es que mis uñas son bien bien frágiles entonces siempre tengo que tener una lima, un corta uñas ya sabes, ese tipo de cosas de mujeres entonces pues lo tengo ahí, nunca está de más también tengo este bolsito chiquito que es tejido, lo tengo desde hace años y aquí adentro tengo un reloj pues, miren, saben que a veces yo no me pongo muchos accesorios o sea, se me olvida entonces si vamos de un lugar a otro lugar que es como más elegante vamos a ir a cenar pues ya tengo como mínimo caretes, collarcitos, pulseras, relojes entonces ya como que me puedo producir un poco más también tengo aquí, este es un removedor de esmalte nada más que vienen como en toallitas y me gusta muchísimo, es de la marca de E.L.F. es en un próximo haul también se los voy a estar nombrando aquí también tengo esta que es como una diademita viene así, esta la compré en Missha y pues, sí, o Missha, 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 no Missha creo que es una marca de maquillaje Missha, no sé si se pronuncie bien así pero igual les voy a estar dejando como el link acá abajo porque todo, todo, todo en esa tienda es un dólar entonces bueno, ahí compré este, la verdad es que me gusta muchísimo es de muy buena calidad también tengo la llave de la Casa de México porque no sé por qué la traigo ahí liguitas también tengo un como adaptador para la memoria este que es igual un adaptador aquí metes la memoria, la SD que es como esta y acá tiene este para USB también tengo un adaptador porque en un, igual que llevo en mi bolsa anterior se los enseñé, es así uno chiquito pero no lo encuentro por ningún lado no sé si lo dejé en México tengo que preguntar a mi papá porque ese lo uso muchísimo y no sé en dónde lo dejé le digo, si lo dejé en México que bueno, pero no creo que se me haya perdido pero ojalá pongan chanquitos de que esté en México también tengo este adaptador para utilizar dos audífonos a la vez y es que a veces estoy viendo una película la vuelvo así, entonces lo conecto y así podemos estar dos personas escuchándola aquí también tengo dos monedas tengo un cook cubano porque mi hermano fue a Cuba hace poquito entonces me trajo un cook cubano esta es una creo que es de un centavo de aquí de Estados Unidos ah bueno, eso traía en esta cosita también tengo pastillas para dolor de cabeza para cuando estamos en nuestros días y eso entonces traigo pastillitas entonces pues esas también te pueden sacar de cualquier apuro y las tengo en esta cajita de tic tac y también acostumbro a tener como chicles y eso pero me los acabé ahorita no tengo nada pero sí también acostumbro a tener eso tengo una crema para manos también tengo un splash y este me gusta muchísimo porque es muy muy refrescante y aparte también me recuerda a Las Vegas porque este fue el que me llevó a Las Vegas entonces lo huelo y me recuerda a ese momento yo cargo muchos perfumes la verdad es que sí, cargo muchos perfumes también tengo este que es de Coco Chanel y es el Mademoiselle este es mi olor o sea, hay muchas personas que me identifican con este o con el Can Can de Paris Hilton es más con el Can Can de Paris Hilton con el que me identifican o a veces dicen ay, la otra vez iba pasando por algún lugar y me llegó como tu olor o sea, el perfume que utilizas y es el de Can Can de Paris Hilton bueno, en fin, esa es otra historia también traigo un gloss este es de Victoria's Secret y pues sí, me gusta también traigo otro gloss pero este es de la marca de E.L.F. y también se los enseñé en un haul pasado que aquí abajito en la descripción les voy a dejar el haul donde muestro muchas de las cosas que tengo aquí también tengo un espejito que es doble, uno normal y uno con aumento este labial de Colourpop que es un color como vino y es mate y ay, ¿qué número es? ya ni se ve qué número es bueno, igual se los voy a estar dejando acá abajito este también me llegó en una cajita de Beauty Con creo que fue la primera, no me acuerdo también traigo este perfume miren, a mí es muy difícil que los perfumes originales me duren entonces lo que yo tengo que hacer es mandarlos a hacer para que le pongan más fragancia y así me dure porque yo tengo mi pH muy alto entonces, ahora que fui a México pues mandé a hacer uno pero dije, ya como que le quiero cambiar de perfumes y eso entonces compré este bueno, me recomendaron este y la verdad es que me gustó muchísimo huele bien bonito bueno, ustedes lo van a estar viendo por una parte de la pantallita y la verdad es que huele riquísimo riquísimo, riquísimo también traigo un spray este es de 3M y pues sí, traigo un spray chiquito ¿qué más traigo aquí? oh, esta es una flor que me regaló Uli cuando fue nuestro aniversario y ahí la metí para que dije, ay, la voy a sacar pero se me olvidó entonces aquí la traigo oh, está bien bonita ahorita la voy a sacar es más, la voy a dejar acá afuera para guardarla ¿qué más traigo por aquí? ah, ok de la cremallerita de este lado de acá también traigo esta bolsita y era lo que les decía al principio traigo aretes, pulseras este, tengo más aretes que pulseras traigo estos aretes que son así un poquito largos también, a ver, vamos a ver ¿qué traigo aquí? no, no quiero que se vaya a caer nada traigo esta pulserita que esa la utilicé en mi boda y trae color azulito porque no tenía nada que era azul entonces, bueno me regalaron esta esta pulserita porque ya saben que tiene que ser algo usado algo nuevo y algo prestado entonces esto fue lo que me regalaron y aparte estaba muy bien porque tenía azulito traigo un anillo traigo otro anillo traigo otro anillo traigo otro anillo cuatro anillos traigo aquí también traigo estos aretes que me encantan porque van con todo entonces como les decía es como un accesorio más y me fascinan tienen muchísimos colores no sé si se alcanza a ver ahí porque no puedo poner la mano pero bueno trae muchísimos colores están bien bonitos también traigo otros aretes súper sencillitos que también venían en la cajita de color pop la primerita donde mandaron aretes y solamente es una bolita así súper sencillita y otros que son en tono plateado un poquito más grandes y pues sí estos son los aretes los anillos y las pulseras que traigo aquí pero a veces hasta traigo collares entonces pues sí esto ya es lo último que tengo en mi bolsa todo esto se pasa de una bolsa a otra y así nos vamos así que espero que les haya gustado muchísimo este video saben que las quiero les mando un beso enorme no olviden que aquí abajito en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales y pues bueno nos vemos el viernes con un nuevo video bye chau